Riley Salinas es ahora un niño que lleva una vida normal. Sin embargo, su madre Amanda García recuerda los días en los que vivía con el temor de que no superara las cirugías a las que fue sometido a los dos días de nacido. Cuando la familia creía todo iba a estar bien, a los seis meses tuvieron que regresar para realizarle una segunda cirugía, lo que hizo que la angustia regresara y no se veía un futuro alentador en la vida del pequeño Riley. No podía decir, ¿sabes qué? Cuando tenga dos, tres años no me daban esperanzas por tan malito que estaba. Y es que los problemas de salud con los que Riley nació eran bastante serios. Principalmente tenía cortación de la aorta y también tenía un ventricular septal defect, que son dos cosas serias que requirió que lo admitieran urgentemente a Driscoll. Las dos cirugías se realizaron con éxito y el pequeño, quien actualmente tiene seis años de edad, ahora goza de buena salud y su madre comparte los sueños que el niño tiene. Él quiere ser sheriff, pero sí lo miro en el futuro, sí miro eso. Ahorita como va, gracias a Dios nunca se me ha enfermado. El primer paso para atender a un niño en el Centro Médico Driscoll de la ciudad de McAllen es llevarlo al pediatra, quien determinará si es necesaria la intervención de un especialista en este hospital.